Hola, muy buenas chicos, aquí estamos otra vez en Pirates of Eternity Como veis he dejado a la seguidora, la habíamos dejado justo aquí en cabaña de Galvino Que nos había dado como es continuar la misión, como abrir la puerta Y nada, yo lo que he hecho ha sido volverme a... Porque habíamos dicho que íbamos a ir solos y no es justo que vaya con un rogue Así que yo me he vuelto a el sitio este, a nuestra fortaleza Y he dejado a la rogue que habíamos encontrado, la he dejado allí Y nos vamos a continuar solos obviamente, si nos tenemos que comer trampa nos las comeremos, lo que sea Así que hemos vuelto para acá y aquí vamos Quedamos totalmente solos otra vez, sin prisa pero sin pausa Va a salir aquí abajo Y nos vamos para allá Ahora ya pues con... Con nuestro... Otra vez en solitario, porque ese trozo lo hicimos con ella Porque hicimos su misión Se nos unió, no podíamos deshacernos de ella Y era un poco rollo Hemos hecho, veis, hemos hecho dos viajes Para allá y para acá ¿Veis? El demonio carro ha dejado el grupo Y como hemos hecho bastantes cositas Vamos a descansar Para que no nos pase Lo que nos pase Vale, a ver Me parece una imagen en el muro almenado y un yunque de hierro que encaja hasta en su hueco Que son los martíos de Durgan Que se escucha la profunda música del yunque Esto es lo que nos dijo el alma antigua A instancia de la melodía, un carrillón de metal Y un canto metálico en el trabajo Empuja el relieve del muro almenado Un zumbido de la esencia desaparece y el relieve de recuperar su estado original Mierda Golpea No Golpea el relieve del yunque Al hacerle un tono único suena por el aire Tu mano tiembla y vibra como el metal golpeado Cuando vuelves a mirar el relieve Los paneles a ambos lados del muro y el yunque han cobrado vida Los ogros, guerreros y todas las razas que se preparan para la batalla Y su contorno está formado por patrones de calor espiral Las diminutas figuras se mueven y bailan Animadas por un destello de fuego invisible Fiel dedicación de Avidon por la forja Los fuegos que iluminan el mineral No, aquí No Ahora vamos a revisar esto Vamos a revisar el diario Abre la batería Que resuene el martillo El muro de la batería Proteger nuestro trabajo La fiel dedicación de Avidon por la forja Y los fuegos que iluminen el mineral Vale, lo hemos hecho mal Vale, primero es Que resuene el martillo de Duncan Golpea el relieve del yunque Ahora Muros de la batería Proteger nuestro trabajo de los bandidos y los salvajes Escuches un golpe pesado de una especie de mecanismo Que se suelta detrás de la placa Empuja la puerta No Madre que me parió Golpea el relieve del yunque Proteger Empuja el relieve del muro almenado Golpea los guerreros A ver Golpea el relieve del yunque Golpea el relieve del yunque Golpea el relieve del muro almenado Vale Se desliza fácilmente al presionar ligeramente con los dedos Lo desplazas hacia arriba y por encima del relieve del yunque Y con un clic encaja en su lugar Debaja de una cavidad profunda Tiene forma de boca de dragón La fiel dedicación de Avidon por la forja y los fuegos Que iluminan el mineral El aire cálido emerge de la boca abierta Y te hace cosquillas en el rostro entumecido por el frío Examina la boca con detenimiento El calor quemada la boca te impide acercarte demasiado Pero el borde de la cavidad de los dientes que la rodean Están negros por el hollín Occidentalmente inhala el vapor Es inodoro Pero te deja mareado Pulsa la lengua de dragón para encender un fuego En la boca El fuego alcanza el cálido vapor con un zumbido Los ojos del dragón se encienden y las llamas lamen los bordes de su boca Unos segundos después el panel se desliza y las dos puertas enormes se abren Dando paso a un gran salón Ya hemos abierto la batería La batería de Dukan Ahí está Y ya estamos dentro Muy bien Vale, ahora vamos a ir Todo el rato en modo búsqueda Como era Aquí Vamos a ir así Se siente por debajo del gran salón Porque aquí va a haber más trampas que Esta está todavía donde está salpicada por el óxido Por acá el contornillo remache parece estar elaborado No os lo leo esto, lo dejo leerlo a vosotros Bueno, no No lo hemos ganado El acero de Durgan ha cubierto nuestros Tu vanidad deshonra a Avidon y nos rebaja a todos Estas armas son nuestras ¿O es que habéis olvidado como se empuña una espada? Parece que discutían Vale Se oyen ruidos como de peña aquí No sé si lo oís como yo Yo estoy oyendo Por ahí subes Un tío corriendo Esto está cerrado Pero puede abrirlo Uepa Malditos seáis Mi generación construyó esta fortaleza para honrar a Avidon Y no para servir vuestra avaricia y ambición Somos Park Grunen Nuestros antepasados exploraron y conquistaron Pero vosotros estáis atascados en este frío salón Cubierto de oro y mármol No permitiré que abandonemos nuestro legado por culpa de tus delirios No Lo desmantelaréis para llenar los bolsillos ¿Cuánto has ganado vendiendo nuestro acero, Zoltun? Basta de mentiras ¿Crees que no oigo cómo intentas volver a los demás contra mí? Estos muros tienen eco y... Ya basta Si hace falta mandaré a los guardianes de la forja contra los dos Vale, estaban aquí Zumbando por... Vale, unas botas 15 años ya con ataques tumbados 15 años ya con ataques de empuje Estaban zumbando aquí la peña ¿Esto qué es? Registro de producción Aquí se incluye el resumen actual de la producción de este mes 20 espadas largas 15 hachas 12 martirios 7 armaduras completas Comentan sobre los... Si los cometrán se comentan sobre la velocidad de producción Hay que recordarles amablemente Que recibimos 3 pedidos de trabajo diferentes de ellos Va a ser maestro guerrero En la parte inferior de la página Para que necesite a Xandu tanto guardianes de la forja No lo pierdas de vista M Vale, voy a abrir este cofre antes de ir a por ese enemigo Que he visto Un arcabuz De calidad Supongo que tenía que dar toda la vuelta ¿Esto qué son? Defensores Toda por culo todo el mundo Son como... Autómatas Lo que hay aquí Defensores autómatas Es lo que hay Vale El pavo este ha venido por aquí Me dicen que me vaya Una voz Vamos a hacerle el ataque en giro Perfecto No, pero que es atacarle No entiendo que ha pasado aquí Realmente ¿Y por qué no le atacaba? Mi personaje Se me ha quedado ahí atontado La mascota La mascota, ¿verdad? Sí Se queda aquí apoyada Trampa detectada Vamos a desactivarla Vale Voy para adentro y que vengan Pilla cacho Pilla cacho Pilla cacho Pilla cacho Pilla cacho Pilla cacho Todo por culo todo el mundo Ya Mira aquí hay un cofre Otra nota Carta Zoltun Estimado tesoro Zoltun Te escribo presa del aire Y el desconcierto ¿Acaso no he sido un cliente fiel? ¿Acaso no he sido justo en mis tratos? Y a pesar de ello Después de todos los negocios Que hemos hecho juntos Tu gente me echa Como si fuera un mendigo apestoso Llegué a batería hace 15 días Con las barbas heladas Y un mendugo Que llevarme a la boca Apenas acababa De desenganchar los caballos Cuando tu Kilomedan Exandru Vino a verme El sacerdote me dijo Que me podían aceptar a mí Pero no a mis negocios profanos En resumen Tiene que marcharme al amanecer Con los carros vacíos Sin dudar de que esto Se trata de una táctica De negociación Le dije a Exandru Que por supuesto Me cargaría De que recibiese vuestra compensación Se marchó resoplando Y cuando me presenté a la puerta Me encontré La Comendarmarum Tu guardián de armas Me dijo que me marchara de inmediato Y que si no lo hacía Se encargaría de que mis Manos usureras Probaran el frío acero de Durgan Yo valoro Como el que más Una buena táctica de negociación Pero tenía frío Hambre Y su vehemencia No me animó ni un ápice Así que le enseñé la carta Que me habías enviado Para invitarme a examinar Tu nuevo acero de Durgan Pero la Comendarmarum Sacó un florete Y cortó la carta por la mitad Después me advirtió De que su espada Un arma de gran calidad Sería lo último que vería Si no salía volando de la montaña Nunca jamás había Sufrido una humillación Y desgaste Tal para acabar Volviendo a casa Con las manos vacías No sé que ha sucedido Entre tus socios y tú Pero te insto A que pongas orden Temo que otros comedans Sean tu perdición Y con ello La de la batería de Durgan Si no haces algo rápidamente Con decisión Y con decisión Vale Se volvieron ahí Tolocos Chaval Se volvieron tolocos Hicieron ahí La liaron parda ¿Sabes? Aquí tenemos otros enemigos Hostia Como corren ¿No? Hasta bien hay espíritus Tío Dándome por culo Toda por culo Todo el mundo ya Leche Choca Toda por culo Vale Vamos a ver Que hay por aquí Tenemos un cofrecito Cuello Misiles menores Esto Recibo de compra Desenrosa el pergamino Y ves un inventario De armas y armaduras Para oscuros petos Y cascos Todas aparecen vendidas A Lunkan de Durgin El recibo está firmado Por Comedan Zoltun Y el tesoro de la batería De la batería de Durgan Vale Creo que algunos Hacían negocios Muy fructíferos Y a otros Pues no les parecía bien Que se hicieran negocios Y entonces vino El follón Que hay algo Es un traidor Para la batería Vale Armadura colchada De calidad ¿Para qué deben servir Estas mierdas tío? Rueda dentada De Durgan El cuerpo de un enano Se ha preservado Perfectamente Al estar revestido De una gruesa capa de hielo Aunque sus facciones Están cubiertas de escarcha Lleva un fardo grande De tela en las manos Tal vez en la mochila Golpe bárbaro Golpea el hielo Con un golpe bárbaro Toda por culo Con un poder subrujido Poder ser yo Escuchas un crujido prometedor Cuando se fractura Por fin Un armante crujido final Aparece la bolsa Mira en el interior El contenido De la bolsa Está prácticamente intacto Encuentras un puño De monedas Papeles Y un pergamino También hay una Pesada llave de hierro Lo buscas más Pero no encuentras nada Pergamino Enrollado Lo importante Es la llave Al final De lo que hay aquí De lo que hemos pillado aquí Lo importante Es la llave Chavales Derribar los muros Que nos rodean Alguien está hablando aquí Así a lo loco Las putas trampas Vale Esta no puedo desactivarla Así que la esquivamos Por lo menos Uy Ese cofre me lo he dejado Hecha común De calidad Aquí hay bastantes mierdas Ah mira Esto se desbloquea Con la llave del guardia Vale Podemos entrar aquí He utilizado La llave del guardia Desbloqueado Se arrepentirá Quiero ver Que no haya trampas Bloque de hierro De Durgan Que guay Casco maltrecho Superficie De este antiguo casco Está agujerada Por todas partes Con abolladuras Como marcas de viduela Sobre el cuero cabellero Del difunto Dos cuencas En la parte delantera Marcan un hueco De lo que probablemente Fueron cuernos Ah este es el casco Del pavo Este De la misión El mundo se desvanece Y tu visión Se vuelve rosa Cuando la recuperas Te encuentras En las aguas heladas De una bahía Con el cuerpo Entumecido por el frío Los pulmones Te arden de agotamiento Cerca de ti Están Alshere y Brother No se como se pronuncia Brother Este mira Este Fíjate Que nombre le ponen B A D R W N Brother Se pronuncia Berth Los dos Nadan Freticamente Intentando Adelantarte A lo lejos De la orilla Esperan Los demás Miembros De tu tribu Y con ellos Olarra La hija del jefe Los tres estáis compitiendo Hoy por su mano Déjalo Garoth Altegel se adelanta Y aunque tú esfuerzas Al máximo No consigues darle alcance Miras a tu alrededor Buscando Berthus Y por pura casualidad Ves la cabeza De la serpiente Marina Que surge del agua Y se dirige a tu grupo Como antes El mundo se detiene Y el rostro de recuerdos Se pierde sin tu guía Ataca a la serpiente Tu fatiga disminuye Cuando te giras Para enfrentarte A la serpiente Se lanza sobre ti Con mandíbulas muy abiertas Y sus enormes dientes Brillan con la luz del sol En el último momento Te apartas a un lado Y esquivas sus mandíbulas Que intentan Cerrarse sobre ti No te mueve Lo bastante rápido Y por muy poco Uno de los cuernos De la serpiente Te desgarra el antebrazo Hasta el hueso Apreta los dientes Para soportar El dolor repentino Y rodeas con los brazos El cuello de la serpiente Antes de que pueda darse la vuelta Se revuelve salvajemente Intentando zafarse de ti Te aferras para salvar la vida Debilitándote cada vez Que respiras Y vas perdiendo sangre Haces lo único Que se te ocurre Y metes el puño Por el ojo de la serpiente Clavando el brazo Todo lo que puedes La serpiente se revuelve De agonía Y te resbalas Sales por los aires Y pierdes el conocimiento La carrera ¿Cómo he podido olvidar Lo que aconteció ese día? Garoth se mira a las manos Ahora lo recuerdo Pero no me siento diferente Te lo rogo Debes encontrar El último trozo de mi casco Vale Es trampa detectada Cinturón Hechizo menor Derribo No puedes amatar ¿Quieres activarla? Sí Toma Pues hala Barricada De garzors Y florete de calidad Guay Bien 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 Vamos a seguir Escondiditos Que no quiero Comerme trampas Vamos a ir por aquí Vale Este es el otro camino Vamos para acá A ver que hay Esta figura Tenemos que sobrevivir A toda costa No tardaremos En tener sangre Por estos pasillos ¿Ya? Vale Pensaba que Al acercarte a la puerta De una ola de esencia Atraviesa el aire Las piedras antiguas Crujean a tu alrededor Y se escucha el eco De una voz de una mujer Alto ahí Adap Aptapo Tú no eres un Pargum Debes ser Otro comerciante Ven a hablar Ven a hablar Con Zoltun Hay una pausa Y la esencia iracunda De la mujer Se acumula Como una nube Tormentosa Al otro lado de la puerta Toda la sala Cruje por la presión De su presencia Puede que nuestro Lustre tesorero Os permita saquear Nuestra armería Pero yo tengo Otros planes Para vosotros Su voz es fuerte Y aguda Como un portazo Mientras sus palabras Resonan en la estancia Los fantasmas Se sobresaltan Y se retraen Mirando alrededor Agitados Dale vuelta Y márchate Antes de que te muestre Cómo tratamos Los guardias de armas A los intusos ¿Qué está pasando aquí? Las disputas De los Parguren No son asunto tuyo Forastero Su tono es tan frigelido Como la sala De tu alrededor ¿Quién eres? Soy Marun Orgullosa Parguren Y guardiana de armas De la batería de Durgan Y tú vas a responder A mis preguntas La piedra cruje Y cae por el sonido De su voz No tengo resolución Y tengo nada Solo estoy echando Un vistazo Así Y eso pasaba por aquí Los fantasmas Se revuelven Me atravesaré con el acero De la acero de Durgan Desgraciado Venga Veamos lo que dicen Los otros comedans Los fantasmas Han giró en la cabeza Y fijan su mirada en ti Chillando Y aullando Pues te tendré que matar Chica ¿Qué le vamos a hacer? Coño ¿Cómo me teletransportan? Tío Pesadillas De peña Ahora verás Toma Pues estás muerto tú No yo Chica Lista Bueno Vamos a tener De inspeccionar esto Que me he quedado yo aquí Con cosas por inspeccionar A ver He intentado hacer una cosa No teletransportarme A la mierda Porque me 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 desconcertáis ¿Sabes? Está por culo Todo el mundo Todo es la única persona Aquí con sentido común Y el que diga Al contrario Es un imbécil Ese embaucador Vendió nuestro acero Y se quedó el dinero Maroon No descansará Hasta que nuestros cuerpos Sirvan para decorar Los salones Vale Esto hubo aquí Como una especie De guerra civil Entre ellos Es porque hay que ir Siempre Así Si no te pierdes La mitad de las cosas Hay que ir siempre En modo sigilo Si no te pierdes La mitad de las cosas Luego si queréis Pues lo ponéis A caminar rápido Monificación De daño Cuerpo a cuerpo Más 10% De daño Cuerpo a cuerpo Vale Esto me parece Muy interesante Esto cuándo es Esta mierda Vamos a quitarla De aquí Las trompas Es que Me van metiendo aquí Y no hay otra cosa Tengo los guantes Por aquí ¿Dónde están? Estos guantes Comparan Más dos de poder ¿Cuánto poder Tengo ahora? Poder 23 Si me quito los guantes Tiene 39 de daño 39 de daño Me parece maravilloso Me parece maravilloso El cambio tan brutal Que pega a mi personaje Se pone un más daño Ahí Para ir a saco Desviación 9 Fortaleza Voluntad Toco 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 Factor Habilidad Fortaleza Reflejo Voluntad Desviaciones Que tampoco es que tengamos Cosas excesivamente buenas Porque Fortaleza Reflejo Voluntad Porque Tampoco es algo Que Que Nos hayamos parado No hemos hecho todas las misiones Y tal Togidores Cobardes ¿Cuánto tiempo antes De que los comedans Empiecen a pelear? ¿Has visto la mirada de Maru? Exando Deberían darse con cuidado Vale Pues esta zona Está hecha Vamos a ver Para acá Vamos a ir corriendo Acá se ha abierto Esta puerta Al matar a los Los Tolaba Estos La guardiana Esta Que era una matada Una trampa Bien La podéis activar Vale Por aquí Vamos para abajo Se puede ir para arriba Pero yo me he ido para abajo No sé que debe haber para arriba Haciendo por debajo Continúa Más allá De las minas Pues yo voy a ir para arriba Lo que te digo Voy a ir para acá A ver Que hay aquí Uy mira Van saliendo ahí Como puffs De espíritus Vamos para acá A ver Que hay aquí Que me llama a mi La atención Esto Está ajustada La de la entrada Ah mira Salimos fuera Una parte superior Lateral De la torre Se ha durrumbado Y bloquea El acceso Al interior Aquí hay algo Guanteletes Preciso No Tampoco es que haya Nada aquí Bien Hemos hecho bien En subir Porque así Pues bueno A ver Espérate Antes de irnos Vamos a pasearnos Por aquí En modo sigilo Por si acaso Que no me fío yo de esto Vale No hay nada Ok Perfecto Bueno chicos Hemos entrado La batería de Durgan Hemos explorado El El primer piso Vamos bajando Hacia abajo Hacia las minas Así que En principio Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Si os ha gustado De ese entretenido Dale like Y suscribiros Continuamos con nuestra aventura Con Falmo Y bueno Estamos explorando La batería de Durgan En el siguiente capítulo Llegaremos hasta las Hasta las minas Que de hecho Vamos a dejarlo yéndose Ya para allá Llegaremos hasta las minas Continuaremos Nuestro Nuestro caminito Con él Y bueno Vamos a ver Que nos espera Porque Esta Esta historia Parece que se va a desarrollar En torno a este Espera que no nos comemos la trampa Mierda Si eres gilipollas Se va a desarrollar En torno a A esta civilización enana Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Gracias por estar aquí Y'all ready for this Mierda Mierda